No me digas más que no No me digas no, no, no Vos y yo en cualquier momento vamos a estallar Es lo que siento Sé que vos y yo en cualquier momento vamos a estallar Es lo que siento, por favor No me digas nunca más que no No me digas más que no No me digas no, no, no No me digas más que no No me digas más que no No me digas más que no